El tema de hoy no es Kimberly, un saludo a Kimberly por favor, que el presidente no es tonto, hizo una publicación de su hija, hey, su hija, hey, mírenla ahí, nunca mujeres con deslizados, nunca mujeres con deslizados, está en contra de las mujeres que usan deslizados, atáquenlo, cómanselo. Y esta discriminación. Oye, gritó. Entonces, sí, pero no me digan esto, si tú te ponen una y esa y te vira tú. No, 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 no soy tan plástico, no soy tan plástico. Hay niveles, hay niveles. No, no, no soy tan plástico. Entonces, el presidente felicita a su hija de una manera afectuosa. Yo creo que un sancocho no lo hace, yo llego a decirte, un sancocho, vienes en el silipo, acá un sancocho, vamos. ¿Te lo mandaste? No, lo mandaste. Al final del mensaje de la felicidad que le hizo a su hija, puso. No es esa, no es esa, el cumpleaños, es la más pequeña. Es la más pequeña, creo. La foto la subió, él, puso abajo, que a la persona, mirenla ahí, que a la persona que le digan suegro, le está abogando su escribimiento. Qué fuetazo. Oye, lo vi que ya tenía ya escrito en Instagram. El presidente es muy bochinchero, muy gracioso. Y ahí mismo, afortunadamente, yo también tengo una trinco. El presidente es muy bochinchero. Nosotros queremos un presidente, no un payaso. ¿Qué? Nosotros queremos un presidente, no un payaso. Es un payaso. Eso es payaso. Ser payaso. El presidente es muy bochinchero. Es un payaso eso, pero no es ladrón. Tanto él, tanto él como su esposa siempre la quieren dar en gracioso. No, que son personas humildes. No como otros que roban, roban y están gritando. No, 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 eso, no, 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 no. ¿Eh? Pero hoy, no como otros que se presentaban como padres perfectos y el río suenaba por ahí. El río suenaba por ahí. La presidenta como que ha bajado la guardia un poco, porque ya los primeros meses fue la presidenta, pero parece como que la aconsejaron y le dijeron, Raquel, bájale algo, Raquel. Mi amigo Luis Abinader. Tú le estás tomando rating a Abinader, porque ella era la presidenta los primeros meses. Ahora, vamos, Neto, mañana Neto vamos para la calle a plantear a los tigres. ¿Qué piropos le puede dar a la hija del presidente? Y siempre vivía con esa gracia, sería, miren, señores, vengan aquí. Es malo, es malo. Eso está bien. Es malo, porque a mí me ha resultado bien eso. Nosotros necesitamos un presidente que atienda las necesidades de este país. ¡Pero más! ¡Más! A nosotros no nos interesa. ¿Quiere otro presidente arriba? A nosotros no nos interesa. Dos presidentes quiere Liz. Sí. Ella quiere dos presidentes. No, ya basta, porque ya tenemos a Raquel Albaje y tenemos a Luis Abinader. Uno quiere dos presidentes. De título, Liz. No, 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 no. No, 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 no. Ligue ese ojo coso, ojo está bien. Nosotros necesitamos un presidente que atienda las necesidades. Atención, Marco. Atención, Marco. Ella no muere. Es el problema. Las mujeres tienen ese problema. Siempre cuando hay algo con mujeres, siempre hay un problema. No, no hay problema. Ay, papá Dios. Ella lo sabe. Señor, cuide y protege esa niña del presidente, señor. De lo más de ojos, que nunca se fije en un neto flot. ¿Cómo que no? ¿A que no? Esto la preña al tiro. Ella todavía no está. Ella está con esto una semana. Imagina esa muchacha que te llama. A Génesis. Llámame a neto y no me coge el teléfono. Ay, 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 ay. Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer con esto. Todos los días me viendo. Todos los días. Y papá me dice a mí. Eso te pasa a ti porque estás fijándote que soy loco. Es que es loco. Es que es loco. Porque eso pasa. Es el día de las mujeres popicas que les gusta a ti. Ay, Dios. Yo la siento en las cinco allá arriba. Ahora, ahora, ahora. Yo te voy a decir una cosa. Yo me imagino irnos a esa muchacha. Sentado en el mueble de la casa de Luis. Llega Luis cansado. Cansado. Le dice, buena noche, hermano. Y ese tipo se pone, mire. Blanquito. No, no, no. Primero llega a seguridad hasta revisarlo a él. Todo bien. No, pero es que con Raquel Albaz es suficiente. Y para poder entrar a la casa, tú sabes. Esa señora es intensa. Yo vengo a ver a fulanita. Intensa a nivel Dios. No, ya haya bajado un poco. Ella quería ser la presidenta los primeros meses. Es que debieron mandar a la calle porque estaba muy intensa. Buscar protagonismo como algunas. ¿Cómo así? ¿De quién tú hablas? Tú sabes. Como algunas. Gracias a Dios. Esa no. Y la anterior. Vamos a ver. La cosa del líder. Brr, brr, brr. ¡Aló! No me oyen. ¡Señores! Yo estoy... Está bien, está bien. Ahora los tigres. Controles. Eso sí. Luis Níñez le etiquetó a ella. Señores, yo... No, no. Le dan seguido. No, le ponen... Le ponen... Los peloteros también. En K, en K, en K. Se lo llevan a mucho K para arriba. Señores, yo estoy mal. Yo estoy mal. Yo tengo una inquietud. Yo tengo... Yo me siento mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está haciendo bien. No, no, no. Es una forma graciosa de felicitar a su hija. Un caso aparte. Un caso aparte. Y las líneas del teléfono. Podemos recibir llamadas. Yo quisiera que nos llamen. Mándele piropo a la hija de Luis. Yo quisiera que nos... Yo quiero piropo. Déjame decirte algo. Yo me siento incómoda. Porque y el live ahora con que uno se va embullando. ¿Y quién lo quitó? ¿Pero quién lo quitó? Yo me siento incómoda. Pero vamos a una pausa. Atención. Vamos a una pausa. No lo viste anoche. Vamos a una pausa. Vamos a recibir llamadas a ver qué piensa el público sobre el toque de qué. Sobre los lives del toque de qué. No, no. No podemos recibir llamadas porque tenemos un invitado. Así que atención. Atención. No es DJ Stray One que está aquí. Es Lidelfi. Es Lidelfi. Vámonos mañana. El golpedón. Vámonos a la pausa. Y retornemos más con los sosobrosos. Bye.